Hola a todos Mi nombre es Robin Soy ayudante de Batman Pero les vengo a decir algo más Miran mis garras de araña Azuu Azuu Les tengo un secretito que contar acá entre Tú y yo El secreto es que yo soy Michael Jackson En las noches En las tardes hoy Benny Parker Uuu Me asomo Uuu Robin, deja la firma Las que acompañan a la cama Oh, Calamaldo Te han dicho que cabezón estás Como te gusta Oh, Calamaldo Ya se cayó el pinche Calamaldo Bueno, adiosito a todos Y recuerden Azuu Azuu Ya córtale, güey Me voy a coger A Adiós B